Cuando creíamos que Samsung no podía dejar de sorprendernos con su nueva y extensa serie de Galaxy J, hoy nos muestra su modelo aún más poderoso, el Samsung Galaxy J7 Pro. ¿Cómo será? Te invito a conocerlo acá en 1, 2, 3. El aspecto físico ha cambiado mucho en relación a su modelo anterior. Podemos ver que mantiene el diseño curvado una altura de 7.8 milímetros y con acabado metálico, y el botón Home físico, que también funciona como lector de huella digital para temas de seguridad. La gran diferencia física está en el tamaño. El Galaxy J7 Pro se presenta con una pantalla Super AMOLED de 5.5 pulgadas con resolución Full HD, superando así al modelo J5 y teniendo aún así un peso bastante cómodo en relación a su tamaño. En lo técnico, cuenta con un procesador Exynos 7870 de 8 núcleos y 1.6 GHz y 3 GB de RAM, para poder tener más aplicaciones funcionando al mismo tiempo. Su almacenamiento interno es de 32 GB, que es bastante, y puede ser ampliado por medio de tarjeta microSD de hasta 256 GB. Viene con un sistema operativo Android 7.0 Nougat y una potente batería de 3600 miliamperes, que al modelo le sirve mucho para sacar el máximo provecho de su principal característica, la cámara. Pues una de las características destacadas de este celular son sus cámaras, ya que tanto la frontal como la principal cuentan con la misma calidad, 13 megapíxeles, lo que lo convierte en un excelente compañero de selfies y vlog, además de contar con flash LED en ambas cámaras. Incorpora además atractivas opciones para modificar el aspecto de la foto, como ampliar la selfie, una opción para entregar gran angular de forma manual, agregarle sonido a la captura, y para este 18 que se aproxima, hacer pasar desapercibido esos kilitos de más con la opción de adelgazar. Como detalle para quienes están interesados en el cuidado personal, Samsung trae entre sus aplicaciones nativas y gratuitas S-Health, una aplicación para monitorizar tus entrenamientos y actividades físicas diarias. Desde la cantidad de pasos, calorías quemadas, cantidad de agua tomada, entre otros. Mejora día a día con esta aplicación haciendo un seguimiento a tus rutinas. Sin duda un celular que viene para destacar a un precio moderado con una gran cámara y almacenamiento. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video de tecnologías y tendencias acá en 1, 2, 3. ¡Suscríbete al canal!